¡Otra! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Puto el que se quite! ¡Fuego! ¡Fuego que se quite! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡Fuego! 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 sí sí y gracias a la gracias a la vida no regresa la la y de los guerreros no se es pendejo brindelo 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 Ríndelo, ríndelo Duro, guerrero Duro, duro, duro Duro, duro, duro Duro, duro, duro Duro, guerrero, duro Guerrero, guerrero Guerrero, guerrero Duro, guerrero, duro Ahí está ¡Guerrero, guerrero, guerrero! Guerrero ¡Guerrero, guerrero! 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 es fácil decirle pero a mi no sigo aquí con la tupita madre yo me doy risa para comernos que tiene que ir a la mala cabrones pero esto no se que decir porque toda esta gente se dio cuenta que la verdad es la mala si o no si yo me cansé estoy cansada de que siempre quieras te da la mala tú te quieres mira deja de llorar juegas como una niñita aprende a perder pero hoy es mi amante yo te quiero tu tupita yo te amo duro guerrero duro duro guerrero duro putiza 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 pongan música de ska música de ska pongan música de ska duro guerrero duro anguilas 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 guerrero duro guerrero 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 aquí no 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Aleanos de Atizapaz! ¡Ey, que te conocen, güey! ¡Y arriba, Naucalpa, mera de cobrozo! ¡Aleos! 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 ¡Ahí está su campeón! ¡Ahí está su campeón! Nada más que su campeón diga que sí y la próxima función que ustedes paguen va a ser una por campeonato. ¡Eh, eh, eh! ¡Ya los desmadraste! ¡Ya les van a pagar! ¿Qué no ves que es marca genérica? ¡Eh, chiquero! ¡Déjalo a ver esos muertos! ¡Súbetelo para tu casa! ¡No me digan que me gusten por metero! ¡Te sacaré un susto para no existen culero! ¡No me llames! ¡Rincolero! ¡Pinche gringo por metero! ¡BRAVO! 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 ¡TÉCNICO! 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 Gracias por ver el video.